Aquella mujer Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé El tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la carta jada la mente Y que me importa ya, si se rino de mí Aquella mujer, hoy la he vuelto a ver Lastimada, pensar que la amé Fue tanto, fue tanto, fue tanto lo que me asombré Cuando la vi por primera vez Y aquella mujer, que aquella mujer, que aquella mujer fue un veneno cruel Mala fe, pasaste que un día yo amé Que rico aquella mujer, que rico era el tercero Pero que el tiempo, pero que el tiempo fue un remedio que apliqué, mimi Sin embargo, mamacita, te burlaste de mí Que rico aquella mujer, que diferente se ve Que diferente, que diferente, que diferente se ve Vente y de blanco, caramba, la negra, la que... Que rico aquella mujer, que diferente se ve No, 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 no Si, por favor, se ve Música Que diferente se ve Un tromba que te pasó por encima Catalina Que diferente te ves Que brinda aquella mujer Que diferente se ve Ni las siete potencias, ni las siete potencias Óyeme mami, te vuelven a componer Que brinda aquella mujer Que diferente se ve Aquella mujer, aquella mujer Que como ciego yo a ver Se encuentra sola y triste pensando qué hacer Que brinda aquella mujer Que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que lástima me da Pensar que aquella hembra No la llegué a amar Música Gracias por ver el video.